El portavoz de los localistas no comprende los motivos que han llevado a reducir el número de asesores de los grupos minoritarios, mientras que se aumenta de forma desmedida el de los grupos mayoritarios. Y recuerda que el papel debe ser el de trabajar por el grupo político, no el de colocar a gente del partido. Una cosa es tener personas que hagan funcionar un grupo parlamentario y otra cosa es colocar a gente del partido. Me parece que esto son dos cosas totalmente distintas. Mohamed Ali ha ido más allá y no ha dudado a la hora de señalar que ni siquiera hay espacio en las oficinas de los grupos para un número tan elevado de asesores. No sabemos realmente si van a trabajar en el grupo, si es que no caben físicamente. Siete personas, seis personas no caben en un grupo parlamentario. Es una oficina de escasos 6-8 metros cuadrados. Precisamente respecto al espacio, Mohamed Ali ha confirmado lo ya sabido, que su grupo se trasladará a la oficina que durante la pasada legislatura ocupaba Ciudadanos, un traslado que vale para el espacio, ha insistido, pero que sin embargo no se aplica en el número de asesores. Hace un mes el grupo Ciudadanos tenía tres personas en el grupo parlamentario. Hoy de repente han reducido los recursos humanos de los grupos parlamentarios, pero sin una explicación convincente. Y yo he puesto ejemplos que han sido conocidos tanto por el PP como por el PSOE, que son los partidos mayoritarios en esta asamblea. El PSOE hace algunas legislaturas, tenía un grupo parlamentario con dos concejales, con dos diputados y tenía tres asesores. Ciudadanos hace un mes, pero lo podemos ver desde otra perspectiva. Caballas o el mismo PSOE, la legislatura anterior, tenía cuatro diputados y no tenía cuatro asesores. O sea, había un mínimo por el que todos considerábamos que funcionaba un grupo, y eran tres personas. Por todo ello, ha finalizado, Caballas defenderá su postura respecto al número de asesores en el Pleno del próximo viernes, tratando de averiguar los motivos que han llevado a esta decisión y explicando que supone una merma de la calidad democrática en el funcionamiento de la Asamblea. Y en este sentido nosotros vamos a defenderlo el viernes. Nosotros consideramos que se está mermando claramente, y lo he dicho ya la Junta Portavoce, está en el acta, la calidad democrática y sobre todo se está mermando de forma premeditada la capacidad que puedan tener los grupos minoritarios. Yo el viernes voy a defender que si ha habido un criterio histórico, porque no estoy hablando de la legislatura anterior, estoy hablando de varias legislaturas, en donde había un mínimo que era lo necesario para que un grupo funcionara, si se cambia eso se tiene que fundamentar.